La Corporación Centro Carismático Minuto de Dios presenta La Sagrada Eucaristía Desde el Barrio Minuto de Dios Una producción Lumen 2000 Colombia La Corporación Centro Carismático Minuto de Dios Un feliz quinto domingo de Pascua Las fuentes de la palabra en este domingo nos hablan de comunión de vida Con Cristo y con los hermanos Mediante la fe y el amor Cristo es la vid, es decir el tronco Y nosotros las ramas Unidos a Él por el Espíritu que nos dio Produciremos fruto abundante Si cumplimos el mandamiento de Dios Creer en Jesús Y amarnos los unos a los otros Unidos con Cristo Roguemos por una unión más profunda entre nosotros Cantemos juntos e iniciemos Estamos buscando un avivamiento Estamos buscando el poder de Dios Bienvenidos a nuestra celebración de la Eucaristía que ofrecemos por todos ustedes, sus intenciones y necesidades, por la salud de todos los enfermos. Hagamos este momento un momento hermoso de oración, de encuentro con Dios personalmente y familiarmente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Mis queridos hermanos, el Señor nos perdona, nos ofrece la salvación. Es necesario volver a Él, es necesario entregarle el corazón y la vida, reconocer nuestros pecados y pedirle perdón. Hagámoslo en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor de piedad, piedad de nosotros, Señor de piedad, piedad de nosotros. Señor de piedad, piedad de nosotros. Con gozo, unámonos ahora al canto del gloria. Dios todopoderoso, en el gránsito, engaño, bernudo, muñoz. Dios todopoderoso, en la piedad, piedad de nosotros. Dios todopoderoso, en la piedad, piedad de nosotros. Amor, Dios, todo poderoso, Señor, hijo, hijo, Jesucristo, roñero de Dios y por el Padre de Dios. Amor, Dios, que quita el pecado, que piedad de los ojos, al vientre del llamo de nuestra voz, el Señor. Por ti solo tú eres Santo, tu único Jesucristo. En la unidad del Espíritu, amén, gloria a Dios y al cielo. Tierra, tierra, paz a los hombres que aman, Señor, gloria a Dios y al cielo. Tierra, tierra, paz a los hombres que aman, Señor, gloria a Dios y al cielo. Oremos, Dios todopoderoso y eterno, santificanos por el sacramento pascual, para que con la ayuda de tu protección, ya que te dignaste renovarlos por el bautismo, produzcamos muchos frutos y alcancemos los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El relato que escucharemos del libro de los Hechos de los Apóstoles describe los primeros pasos de la vida cristiana de Pablo, su unión a la vida común de mano de otro misionero y su inmediata dedicación a la predicación. La segunda lectura tomada de la primera carta de Juan que insiste en que construyamos la iglesia con obras y no solamente con palabras, que la fe en Jesucristo y el amor fraterno es el gran criterio para saber si estamos en comunión con Dios. En el Evangelio de hoy se afirma en esta parábola la necesidad de permanecer unidos a Jesús para dar fruto abundante. ¿Cómo permanecer en Cristo para dar fruto? Allí encontramos la respuesta, cumpliendo los mandamientos de Jesús, especialmente el del amor fraterno. Precemos atención a la Palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se procurieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tapsa. La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor. Y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi alabanza En la gran asamblea El Señor es mi alabanza En la gran asamblea Cumpliré mis votos delante de sus fieles Los desvalidos comerán hasta saciarse Alabarán al Señor los que lo buscan Viva su corazón por siempre El Señor es mi alabanza El Señor es mi alabanza En la gran asamblea Lo recordarán y volverán al Señor Hasta los confines del orbe En su presencia se postrarán Las familias de los pueblos Ante Él se postrarán Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo El Señor es mi alabanza El Señor es mi alabanza En la gran asamblea Me hará vivir para Él Mi descendencia le servirá Hablarán del Señor a la generación futura Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer Todo lo que hizo el Señor Todo lo que hizo el Señor El Señor es mi alabanza En la gran asamblea Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Hijos míos, no amemos de palabra y de boca Sino de verdad y con obras En esto conoceremos que somos de la verdad Y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él En caso de que nos condene nuestra conciencia Pues Dios es mayor que nuestra conciencia Y conoce todo Queridos, si la conciencia no nos condena Tenemos plena confianza ante Dios Y cuanto pidamos, lo recibimos de Él Porque guardamos sus mandamientos Y hacemos lo que le agrada Y este es su mandamiento Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo Y que nos amemos unos a otros Tal como nos los mandó Quien guarda sus mandamientos Permanece en Dios Y Dios en Él En esto conocemos Que permanece en nosotros Por el Espíritu que nos dio Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos Yo soy la verdadera vid Y mi Padre es el labrador A todo sarmiento mío Que no da fruto Lo arranca Y a todo el que da fruto Lo poda Para que dé más fruto Vosotros Ya estáis limpios Por las palabras que os he hablado Permaneced en mí Y yo en vosotros Como el sarmiento No puede dar fruto por sí Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Yo soy la vid Vosotros los sarmientos El que permanece en mí Y yo en él Ese Da fruto abundante Porque sin mí No podéis hacer nada Al que no permanece en mí Lo tiran fuera Como el sarmiento Y se seca Luego los recogen Y los echan al fuego Y arden Si permanecéis en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Pedid lo que deseáis Y se realizará Con esto Recibe gloria mi Padre Con que deis fruto Abundante Así seréis Discípulos míos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos en el quinto Domingo de Pascua Y es el domingo En que se nos invita A permanecer En Jesús Varias veces Dice Jesús hoy En el Evangelio En el que encontramos Esta parábola De la vid Y los sarmientos Que permanezcamos En él Si hace ocho días atrás Cuando celebramos El buen pastor Se nos ponía el énfasis En la relación del pastor Con las ovejas Y a través de ello Nuestra relación con Dios Pues ahora Se nos invita A permanecer En Jesús Permanecer En Dios Y es una manera De decirnos El Evangelio De hoy Y esta parábola De la vid Y los sarmientos Que sólo Desde la unión Con Jesús Sólo desde La permanencia De nosotros En él Es que nuestra vida Da fruto Y da mucho fruto Y produce Muchas cosas buenas Tal como es La voluntad De Dios Es permaneciendo En él Que damos fruto Abundante De manera Semejante A como La vid Y los sarmientos Están unidos Y los sarmientos Sin la vid Se quedan secos Y sin vida Y sin fruto Así nosotros También Sin Jesús Sin nuestra unión Con él Nos iríamos secando No podríamos Dar fruto Y a la larga No serviríamos Para nada Un cristiano Que no está Unido a Cristo Pierde Su esencia Pierde Su identidad Pierde Su alegría Pierde Su fuerza Pierde Lo que es Y por eso Dice Jesús Hoy El que no Permanece En mí Lo tiran Fuera Como al sarmiento Y se seca Luego lo recogen Y lo echan Al fuego Y arden Se pierde Estamos celebrando La Pascua Cuando Jesús Nos dice hoy Que permanezcamos Unidos Unidos a él Nos está diciendo Que permanezcamos Unidos A su amor Su amor Que es un amor Misericordioso Que permanezcamos En ese estilo De vida Que se caracteriza Por el amor Que se caracteriza Por la donación Y el servicio A los demás Nos está diciendo Que permanezcamos En su palabra Que es la que nos Limpia el corazón Y la que también Hace que en nuestro Corazón se produzcan Muchos buenos Frutos Nos está diciendo Que permanezcamos En la verdad Que no nos dejemos Arrastrar Por mentiras Por engaños Que no nos dejemos Engañar Por falsos Mesías Falsos Profetas Falsas Doctrinas Mensajes Falsos De salvación Nos está diciendo Que permanezcamos En el perdón En el perdón Que él nos ofrece Que permanezcamos En la alegría Que él nos da Que permanezcamos En la paz Que nos quiere Comunicar Permanecer en él Es estar firmes Firmes en Jesús Firmes en Cristo Es no dejarnos Arrastrar y llevar Por otras Tendencias Diferentes A la de Dios En nuestra propia Vida Y es que en el mundo Hay toda clase De tendencias Tendencias Egoístas Tendencias Individualistas Tendencias De violencia Tendencias De injusticia Tendencias De corrupción Tendencias De tristeza De muerte Hay ese tipo De tendencias También hay tendencias De desesperanza De desánimo De desilusión De falta de fe De incredulidad Bueno El cristiano No puede Dejarse llevar Por esas tendencias Que llevan A la tristeza Y a la muerte El cristiano Está llamado A permanecer Unido A Jesús Como la vida A los sarmientos Para que su vida De fruto Y para que su vida Más bien Este siempre Orientada Por Dios Hacia la vida Hacia la alegría Hacia la esperanza Celebrar la Pascua Y celebrar Este quinto Domingo De la Pascua Es celebrar El misterio De un Dios Que nos llama A permanecer En Él Pero que al mismo Tiempo Él está Permaneciendo En nosotros No es que nos ve En medio De la lucha Y nos deja No Él permanece Con nosotros Él está Con nosotros Él está En tu corazón En tu vida En tu familia En tu cotidianidad Está también En tu lucha Y en tu batalla Diaria De la fe Por la vida Por la salud Por tu trabajo Por la economía Él permanece Contigo Él permanece Con nosotros Permanezcamos ahora Nosotros con Él Mantengámonos firmes En Él Porque sólo En Él Es que nuestra vida Se sostiene Verdaderamente Y puede dar Un fruto Abundante Una palabra Que a mí Me impresiona De este evangelio De hoy Es que Jesús Dice Si permanecéis En mí Y mis palabras Permanecen En vosotros Pedid lo que deseáis Y se realizará Es una promesa Grandiosa Es una promesa Asombrosa Nos dice Que si permanecemos En Él Y en sus palabras En la oración Podemos pedir Lo que deseamos Y lo recibiremos Pienso Si a veces Será Que Cuando oramos No recibimos Porque no Permanecemos En Jesús No recibimos Porque No estamos Unidos A Él Adheridos A Él Porque Jesús Aquí nos da Un secreto De la oración De la oración Eficaz De la oración Que Él siempre Va a responder Es la oración Que hace El que permanece En Él El que permanece En su palabra Así que no es Solamente orar Es orar Permaneciendo En Él Es orar Unidos A Él Es orar Firmes En Él Y entonces Dice Que lo que pidamos Que lo que deseemos Lo recibiremos Y se realizará En nuestra vida El poder De la vida Cristiana Está en permanecer En Jesús La alegría De la vida Cristiana Está en permanecer En Él Lo contrario Es cuando Dejamos De permanecer En Él Cuando nos Alejamos De Él Porque Él Nunca se aleja De nosotros Pues nos abrimos Al vacío A la soledad A la desesperanza A la nada Pero si Permanecemos En Él Él permanece Con nosotros Y hace cosas Grandiosas Y maravillosas En nuestra vida Para que Asimismo Nosotros Demos frutos Muy buenos Frutos De vida Nueva Y de conversión La palabra Clave De hoy Es Permanecer Permanecer En Jesús Estar unidos A Él Sabiendo Que al mismo Tiempo Él Permanece Con nosotros Y está Unido A nosotros Y que es ahí Donde nuestra vida Tiene toda la fuerza Tiene todo el entusiasmo No desfallezcamos En nuestra lucha diaria No desfallezcamos En nuestros sueños En nuestros llamados En nuestras metas En nuestras ilusiones En nuestra propia vocación La de cada uno De nosotros Permanezcamos En Jesús Permanezcamos Allí En la oración Permanezcamos En la palabra Permanezcamos En el amor Al Señor En la fidelidad A Él Que eso Tarde que temprano Va a dar Los frutos Que esperamos Y más Mucho más De lo que deseamos Y de lo que Nos atrevemos A pedir Hoy te quiero Decir Hoy te quiero Invitar Permanece En la oración Permanece En la fe Permanece En tu familia Permanece En tus buenos Propósitos Permanece En tus sueños En tus ilusiones Permanece En esas aspiraciones Que tienes En tu corazón Y que Dios Ha puesto En tu vida Para el bien Tuyo Para el bien De los demás No solamente En aspiraciones Egoístas Sino en lo que Tenga que ver Con Dios Con el servicio A Dios Y con el servicio A los demás Permanece En él Permanece En su palabra Permanece En su promesa Permanece En su amistad Y en su compañía Permanece En su consejería Permanece En la escucha Del Señor Permanece Permanece Allí No te dejes Quitar No te dejes Robar No te dejes Quitar O robar Lo que Dios Te ha dado No te dejes Quitar O robar Lo que Dios Tiene Para ti No te dejes Quitar O robar Tu alegría Tu fe Tu esperanza Tus sueños Tus posibilidades Tus llamados No creas En mentiras Créele al Señor Y permanece En él Permanece En Jesús Para que tu vida Sea una vida Nueva Realmente Y una vida Fructífera Una vida Con propósito Una vida De la que te sientas Pleno Feliz Satisfecho No porque te la estás Reservando para ti mismo Sino porque la estás Dando Y la estás Desgastando Para los demás Del mismo modo Que Jesús La vida Y los sarmientos No son para sí mismos Son para los otros Son para que los otros Puedan beber Del vino nuevo De la alegría Y del espíritu Que Dios Nos da Vivamos nosotros También No en función De nosotros mismos Sino en función De Dios Y del servicio A nuestros Hermanos Porque en eso Le estaremos Dando la gloria A Dios Con esto Cierra el evangelio De hoy Que el Padre Recibe gloria En que demos Fruto abundante Y que en eso Se verá Que somos Discípulos De Jesús Dicho De otra De otra manera Quiere decir Que El Padre No recibe gloria Cuando tú No das fruto Cuando tú Llevas una vida Escasa Limitada Sin fe Sin fruto Sin donación Sin alegría El Padre No recibe gloria De eso El Padre No recibe gloria De que tú Lleves una vida Llevada El Padre Recibe gloria En que tu vida Crezca Se desarrolle Que desarrolles Todas tus capacidades Todas tus posibilidades En Cristo Jesús Y que des mucho fruto El Padre recibe gloria Es en que nosotros Seamos felices Seamos plenos Seamos bendecidos Y vivamos bien La vida Y Jesús Nos reconocerá Como discípulos Verdaderos De esa misma manera Si Él nos ve De otra manera Podría decir No estos Estos no No parecen Mis discípulos Parece que yo No fuera buen maestro Parece que yo No fuera buen Señor Porque yo Eso no fue Lo que yo les enseñé Eso no fue Lo que yo Les compartí Entonces En que se ve Que nosotros Somos verdaderamente Discípulos De Jesús En la vida Que llevamos En el estilo De vida Que tenemos Y en los frutos De vida nueva Que se evidencian Que se ven En nosotros En hechos Concretos En cosas Concretas En nuestra Vida Permanezcamos En Dios Que Dios Permanece En nosotros Que Dios Está unido Plenamente A nosotros Y si Dios Está con nosotros Quien contra nosotros Y si Dios Ha querido Fructificar En nosotros Que nos impedirá Dar esos frutos Que Dios Quiere que demos Dejemos Dejemos el miedo Vayamos adelante Confiemos En el Señor Permanezcamos Unidos a Él Que nuestra vida Todos los días Dará Buenos frutos Unidos A Jesús Amén Con toda la iglesia Vamos ahora A confesar Y a renovar Nuestra fe Digamos todos Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació Santa María Virgen Padeció El poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí A venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De los muertos Y la vida eterna Amén Vamos ahora Mis hermanos A presentar Nuestras Peticiones Al Señor Hemos escuchado A Jesús Que nos pide Permanecer en Él Permanecer en Su amor Permanecer en Su palabra Pues ahora Elevemos nuestra oración Al Padre Dios En el nombre de Jesús Diciendo juntos Señor Acrescienta Nuestro amor Señor Acrescienta Nuestro amor Por la Iglesia Para que en todo momento Manifieste a la humanidad El amor con que Cristo La amó Entregando su vida En la cruz Oremos Señor Acrescienta Nuestro amor Por los pastores Los consagrados Y los agentes pastorales Para que lleven adelante Con alegría Con alegría La labor encomendada Siendo testigos Creíbles Del amor Con el que fueron llamados Y perdonados Oremos Señor Acrescienta Nuestro amor Por nuestra patria Por nuestra patria Resquebrajada Del sufrimiento Para que el consuelo De Dios Llegue de Dios Llegue pronto a ellos A través de la presencia Constante De hermanos Solidarios Oremos Señor Acrescienta Nuestro amor Por nosotros Que participando De esta Eucaristía Escuchamos nuevamente Las palabras Del maestro Y pastor Para que Reconociendo Su presencia Entre nosotros Podamos poner En práctica Todo aquello Que confesamos Con los labios Oremos Señor Acrescienta Nuestro amor Oremos Por la salud De todos Los enfermos Oremos Por el fin De la pandemia Oremos Por la vida nueva Para todos Oremos En un instante Allí Por todas Esas Intenciones Peticiones Que tenemos En el corazón Las que tú Tienes allí En este momento Confía Las a Dios Ponlas En las manos Del Señor Y digamos Señor Acrescienta Nuestro amor Señor Acrescienta Nuestro amor Padre Que haces Nuevas Todas las cosas Escucha Las oraciones Que tu pueblo Te dirige Y ya que nos Llamas Hacia ti Concédenos Aprender A caminar Unidos Hacia la patria Celestial Por Jesucristo Nuestro Señor Amén No más grande No más grande No más grande No más grande No más Eucaristia Jesús Eucaristia Eucaristia Jesús Eucaristia 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 Su sangre y su presencia vivan. Orad hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y la gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios que nos hiciste partícipes de tu divinidad por el venerable intercambio de este sacrificio, concédenos que así como conocemos tu verdad, igualmente alcancemos una vida de piadoso testimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza Señor en todo tiempo. Pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso, el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, el puente de toda santidad. Santo, santo, santo es el Señor, Dios de tu universo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. ¡Gracias! 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 Tomada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Nieto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, por nuestra condición de hijos amados de Dios, oremos cantando la oración que Jesús nos enseñó. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, gloria a ti, Señor. Santificado sea tu nombre, gloria a ti, Señor. Venga a nosotros, venga a tu reino, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Y haga ser tu voluntad, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Hacia en la tierra, como en el cielo, gloria a ti, Señor. Amén. 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 Y ven piedad de nosotros, en piedad de nuestras almas, y ven piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. En piedad de nuestras almas, y concedernos la paz, en piedad de nuestras almas, y concedernos la paz, la paz, la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad, yo te quiero adorar, Señor. Amén. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Amén. Dame un corazón sencillo, dame un corazón sencillo, dame un corazón sencillo, Señor, para entrar en tu presencia. Dame un corazón sencillo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo al que has alimentado con los misterios celestiales y haz que del antiguo pecado pasemos a la vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar nuestra ofrenda ahora para el Señor. Esa ofrenda es para ayudar a sostener todos los proyectos de evangelización que se hacen desde la emisora Minuto de Dios y el Centro Carismático Minuto de Dios para toda Colombia. Con esa ofrenda podemos tener estos espacios de televisión, de radio, de internet para seguir comunicando el mensaje del Señor. Así que te agradezco esa ofrenda. Toma allí en tu mano lo que tú quieras y lo que tú puedas, lo que Dios te permita y oremos. Señor, gracias. Porque en todo tú nos bendices, tú nos ayudas, tú nos das. Nos das más de lo que pedimos, más de lo que merecemos. Nos das antes de que demos, pero ahora nosotros damos en gratitud a ti, en amor a ti y en compromiso contigo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos sostienes y tú nos bendices y nada nos falta y nada nos faltará en tu santo nombre. Amén. Esa ofrenda la pueden dar ustedes allí en las cuentas bancarias que aparecen en pantalla ahora o que aparecieron antes, en otro momento. Pueden utilizar también el código QR de Bancolombia, de la cuenta de la emisora Minuto de Dios, donde pueden hacer su donación con toda seguridad y tranquilidad. También pueden donar en la página web minutosdeevangelización.com Bendito sea Dios, gracias por su bondad y generosidad. Gracias a Carisma Verde por su bella animación de esta sagrada Eucaristía. Saben que toda la música de Carisma Verde la encuentran en todas las plataformas digitales y que allí pueden ustedes disfrutarla y compartirla con otras personas. Recuerden también seguirnos en las redes sociales de la emisora Minuto de Dios, arroba Minuto de Dios FM. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias al Señor. Feliz domingo para todos. Nos vemos en ocho días si Dios quiere. Vigencita de las alturas protege al pueblo Lleva con tu voz la blasfera y la mentira Cuídanos de la premotencia de los peligros Danos consuelos Tus hijos son tan indefensos Somos pequeños y no aprendemos En la librería Minuto de Dios encontrarás los mejores productos para tu vida espiritual. Biblias, obras literarias, oraciones, prédicas, música católica, artículos religiosos y mucho más. Contamos con presencia en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena. Además, te atendemos con todos los protocolos de bioseguridad. Librería Minuto de Dios, fuente de formación y sabiduría. Una producción Lumen 2000 Colombia La Corporación Centro Carismático Minuto de Dios presentó La Sagrada Eucaristía Desde el Barrio Minuto de Dios